hasta que se pude para allá ahora para allá ahora para allá ya no es juego, no es juego ya se me negó voy a chocar dale, 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 dale vuelta, vuelta, vuelta vuelta, vuelta no le pases a nada cabrón, yo le aplasto ya abajo dale, despacito, despacito hola, está encantado para allá, patín para allá hola hola chócalas vaya tus papas ya va a abrir cabrón va a abrir ok y